Jesús envía a la misión Anuncien a Cristo. Monseñor Fernando Vascopeo, Bispo Castrense, al celebrar la Eucaristía de este domingo, desde la Basílica Menor de San Francisco en La Paz, manifestó que el verdadero discípulo de Jesús anuncia a Cristo con su vida, da testimonio de la cruz de Cristo que salva y no se gloría por su inteligencia. Pero muchas veces nosotros los cristianos llevamos simplemente cosas, las cosas del mundo y reducimos a Cristo a unas palabras claves que escuchamos inclusive en los labios de los cristianos. Nos contentamos con hablar de justicia, de proclamar paz y ahora de la conservación de la creación, palabra que está de moda y que se llama ecología. Estas palabras hacen referencia a los valores morales que son necesarios, pero en la práctica son valores del mundo del hombre. Monseñor Fernando invitó a anunciar a Cristo, a alegrarse, porque sus nombres están escritos para siempre en el corazón de Dios. Queridos hermanos, no llevemos nada, anunciemos solamente a Cristo y alégrense, porque Dios nos tendrá por siempre escritos en su corazón. ¡Gracias!